El proyecto propuesto en este módulo es una ampliación del proyecto que hemos desarrollado de coche sin conductor. Vamos a añadir un segundo coche que tenga las mismas características que el primero de funcionamiento. Vamos a añadir un contador para las vueltas del primero y del segundo coche. Vamos a pedir también que se pueda cambiar de pistas automáticamente pulsando la tecla N y que el coche 2 cuando vaya en velocidad reducida deje una traza en función de esa velocidad. Veamos cómo funciona el proyecto. Bandera verde, barra espacio y empiezan los coches a funcionar. Pulsando la tecla N cambiamos el circuito. Ahora empieza a contabilizarse las vueltas según pasan los coches por la contrameta y finalizará cuando llegue un coche a marcar su tercera vuelta.